Buenos días, nos encontramos en el municipio de Suesca, estamos en compañía del señor director de la CAR, de los consejeros de la corporación, de don Hernán, tal vez una de las personas que más conoce sobre la problemática de la región y hemos venido a buscar soluciones entre todos, a hablar, a escuchar a la comunidad, a escuchar los aportes de ellos que finalmente son los más valiosos sobre cómo podemos ayudar a que podamos tener nuevamente agua aquí en nuestra laguna, trabajos que haremos en las carreteras alrededor, trabajos que haremos por supuesto con la corporación, trabajos de vigilancia para seguir garantizando que la minería no tenga ninguna injerencia en este cuerpo de agua y con la claridad absoluta que nos une a todos un único propósito y es el de preservar todos los cuerpos de agua de nuestro departamento.